¿Qué es el uso de las redes sociales? Pues infringiendo la ley es algo que se hacía no en Periscope, pero sí en las redes sociales y todos los vecinos respetar la ley. Ayer decía Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones y el respeto al derecho ajeno es la paz, pues que no tiren basura en la calle, que no se estacione en la banqueta del vecino y todo el mundo viviríamos en paz. O sea, tenemos que crear una cultura de respeto. Creo que ese es el fondo del asunto del que nadie quiere hablar. Creo que esto está viniendo a simbrar, no solo es Periscope, sino el cómo tenemos que aplicar la ley de cultura cívica en toda la ciudad. Yo lo celebro que se esté aplicando la Secretaría de Seguridad Pública en estos temas. Ha disminuido el tema de las escoltas sobre las banquetas, sí, sí ha disminuido. Ha disminuido el tema del apartado de calle, sí ha disminuido. Sí ha sido efectivo esta herramienta y pues la voy a seguir usando. Pues mira, hasta ahorita no ha pasado nada más, más que lo que han visto. Seguramente regresando a Semana Santa tendremos ya alguna reunión y pues nosotros coincidimos en que pues hemos hecho algunos esfuerzos también nosotros para presentarnos, decir a la gente cuál es la falta cívica. Y pues lo que sí celebro es que también el gobierno de la ciudad, por ejemplo, en estos operativos, pues ha detectado el por qué a veces la policía tolera que haya autos sobre las banquetas. Pues mira, yo creo que Víctor fue muy omiso a este tipo de quejas. Este, ACNE está tratándose de su trabajo y si hay alguna recomendación o algo, pues seguramente la acataremos. Pero mientras lo que estamos intentando es pues trabajar en la calle y atender problemas que históricamente no se habían atendido. Entonces, pues yo creo que Víctor nos tendría que ayudar a legislar cómo usar de manera eficiente el Periscope. Esto no nos trae popularidad. Si yo estuviera buscando otro cargo, pues ya con tantos sopes que me han dado, pues estaría yo preocupada. No, a veces por gobernar. ¿Tenía muchos sus seguidores en Periscope? Ya tenía yo muchos seguidores en Twitter. Siempre he sido como muy de redes sociales, no es un tema de hoy.